Hola a todos bienvenidos al canal el quinto elemento tu canal y hoy con este podcast de esta forma les quiero agradecer porque hemos llegado a más de 15 mil suscriptores y estoy totalmente agradecida con todos ustedes porque este proyecto ha seguido y está pasando y vamos a más entonces por sobre todas las cosas porque aquellos que han comenzado conmigo en abril del 2019 siguen estando y se va agrandando la familia poco a poco la comunidad de el quinto elemento también agradecer por supuesto todo el apoyo que me ha brindado vertus de caminando el sendero para mí vertus es como si fuera el padrino del canal con toda su promoción que hizo en su momento y muchos de los suscriptores de él están en han venido también al canal siguen estando por supuesto con él y han sido parte del inicio del inicio que ha comenzado como dije antes en abril de 2019 bueno al principio fue un ustedes saben todo esto lo estoy haciendo a pulmón con mi extra tiempo muchas veces los vídeos los tengo que subir de noche porque no tengo tiempo durante el día muchas noticias pasan todo está pasando también todo muy muy rápido y no me da tiempo para subir todo ya cuando quería subirlo ya lo habían subido y bueno algunas veces esto me puede pasar porque somos humanos y la intención es siempre darle información mi misión es dar la información y bueno muy agradecida con todos ustedes por supuesto con nuestro queridísimo vertus y también con todas las personas que en este momento me están brindando información también por vida por vía privada genial la verdad que estoy muy 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 agradecida también con ellos de en diferentes formas me van llegando hay otros vídeos que tengo que subir como la lista de los actualizada de los restos a restos masivos y bueno y tantas cosas más tengo cosas de gizara y nesara para un documento especial también para leer ese es muy largo y tengo también las el documento oficial de nicolas tesla y sobre energías libres o sea que es mucho y tengo que darle o sea tengo que dedicar mucho hay documentos que son muy largos que tendré que resumir como pueda un poco para que no se extienda el vídeo pero bueno la información está ahí y va a salir también les quiero comentar que hay gente que me preguntó si le iba a hacer una entrevista a vertus y bueno déjenme comentarles que yo ya le informe le pregunté y él se lo está pensando así que en el momento oportuno si él dice que sí yo se lo voy a a dar a este a informar punto bien que más a la entrevistas sobre adopciones bien en breve la persona por supuesto como esto es todos tenemos una vida y esta persona también así es que tuvo algunos algunas cosillas que resolver y por eso se este prolongó un poco hacer la dejar la cita o para la entrevista un poco más tarde pero eso sale también vienen muchas entrevistas muchísimas más y estoy muy muy realmente contenta que todo también está saliendo a la luz clara y contundentemente sobre todo para aquellos que son retractores es que es increíble como está saliendo todo a todo dar el arresto de por ejemplo el famoso señor al exat en cabo verde en áfrica así eso ha sido un suceso porque el señor cuando cante va a cantar todo y ningún títere va a quedar sin cabeza para aquellos que me preguntan por diferentes países que esto les quede claro que la trama de ese señor era la red era tan impresionante que ahí cae todo el mundo desde méxico hasta el sur de la patagonia punto hasta tierra del fuego como quieran decirlo el cabo de hornos todo cae esto también incluye a españa y hace unos días atrás el señor liusoria dijo claramente que zapatero ya tenía una orden de arresto toma ahí vamos quiere decir que esto poco a poco va a ir saliendo y eso para los retractores que en definitiva siempre quieren más y más pruebas ayer fue detenida la señora esta maxwell y que fue la algunos dicen la novia de jeffrey en lo que sea bueno con esta mujer que le proveía a todas niñas adolescentes a este hombre y bueno es con lo que va a decir esta mujer creo que va a ser más que suficiente como para que quede bien cerrado el círculo aparte ya hay muchos arrestos hechos y que no han salido todavía la luz pero poco a poco todo va a salir y hay una cosa importante que hay que saber con respecto a los arrestos no todas las operaciones operaciones militares de inteligencia se van a dar a conocer antes que no estén ejecutadas es muy muy simple no que quiero información esto y el otro pam 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 ahí está ahí les subió hoy mismo le he subido el la nueva aplicación que se llama parler y esta va a suplantar a twitter donde va a ser una red sin censura muchas cosas se están caminando en muchas cosas las van viendo otra cosa aquello que me han preguntado con respecto a esta aplicación si todavía no está en tu país no te das problema porque esto va a salir a partir después del 4 de julio así que quedate tranquila ya hay países que lo tienen por ejemplo en eeuu ya está disponible hay países como colombia que me dijeron que no que no sé que todavía no la encontraron tranquilizate hay países que tienen una censura bárbara y creo que colombia es uno de ellos y donde hay un estado profundo de mucho cuidado o sea hay países que son vamos a rajatabla así que hay que tener un poco de paciencia que todo va a salir por eso se va a hacer un anuncio también con respecto a esta esta nueva aplicación y así sucesivamente en muchas cosas o sea las cosas se van a poner van a empezar a tomar forma y como dije antes cuando hay operaciones militares de inteligencia no se puede alertar al enemigo con anterioridad así que van a recibir la información en el momento justo y preciso y una servidora les da la información en el momento que es y que yo también la recibo para brindárselas a ustedes hay mucha información con respecto a eso de los bonos y todo eso esto va a empezar a partir del 6 de julio sale todo entonces hay que tener cuidado hay que tener siempre bastante cautela el tema de las fechas con respecto a todo lo que tenga que ver con bonos y todo lo demás es un poco de delicadeza mucho tengo un documento que me llegó y bueno la verdad que este poco a poco porque todo va a ir saliendo quédense tranquilos que eso va todo está en marcha todo absolutamente así es que estoy muy agradecida también con con juan pablo ahora volviendo al tema del canal y bueno el juan pablo ha sido el que creo la intro para este canal muchísimas gracias realmente todo el mundo juan pablo me dice que es muy linda que es realmente tiene una música muy bonita y bueno y es una intro es pequeñita cortita como debe ser déjenme decirles que juan pablo lo hizo desde su corazón como un regalo para el canal y él no es ningún técnico ni especializado pero él lo hizo perfecto y quedó bellísima así que te estoy muy agradecida juan pablo también como a todos ustedes por estar ahí presentes siempre eso es importante y que más bueno con respecto a los retractores bueno eso es así también el señor luis suria subió un vídeo muy lindo que habló sobre la gente insalubre bueno él le dice de una manera este yo le con yo siempre los llamo tóxicos y bueno sinceramente es lo que hay es así hay gente que digamos todavía sigue en la 3d a todo dar por decisión propia hay un síndrome de estocolmo muy fuerte que es este adorar al amo llega un momento que se llama síndrome de estocolmo búsquenlo en google y es parte de la psicología es fuerte eh es bueno entender muchas cosas como para darse cuenta entonces bueno contra esa gente no cada cual elige es su proceso y cada uno tiene su libre albedrío para elegir lo mejor que uno crea conveniente punto lo único que sí es importante entender de que cada vez cada vez no hay más tiempo y el despertar y la elevación de conciencia la conciencia colectiva tiene que ser muy muy rápido no tenemos mucho tiempo así que ese es eso de la elevación de la conciencia colectiva es entre todos entre todos y en la medida en que tú estás elevándote o sea haces tu buen trabajo interior conectándote a tu ser interior y de ahí conectándote a la fuente creadora entonces eh se va a ir elevando la la frecuencia del planeta que se necesita tanto para llegar a lo al objetivo deseado que es nuestra querida eh Nova Terra en 5D bien entender también que Nesara y Gessara no es una con un beneficio solamente y exclusivamente económico sino que el fundamento de Nesara y Gessara que tenga un documento también para dar para eh postearlo o sea que va a salir para que ustedes entiendan desde cuándo en qué año empezó todo y cuál fue el fundamento claro y contundente que no es ni más ni menos un fundamento espiritual el dinero en breve el dinero en a largo plazo no va a existir más hay que entender esto hay que entenderlo y aquella si hay va a haber profesiones que no van a existir más pero vas a tener tu tiempo libre para hacer todo lo que realmente quisiste hacer en tu vida yo conozco muchos profesionales que estudiaron una carrera no porque les gustaba sino como un medio para salir adelante y conseguir rápidamente un trabajo o una posición laboral nada más sin ir más lejos mi madre le gustaba estudiar le hubiera gustado ser doctora o medicina pero sin embargo tuvo que elegir ciencias económicas o sea contadora pública nacional porque necesitaba salir rápido con una fuente laboral te das cuenta entonces ese es un ejemplo y hay muchos otros más en el futuro inmediato va a ser necesario que mucha gente empiece a entender que va a tener un tiempo libre ese tiempo libre se va a tener que dar para ayudar a los demás también para que es brindar tu conocimiento el que sea al resto eso es importante y otra cosa muy importante que les quería comentar era que bueno justamente Nesara y Gesara está basado en un fundamento espiritual y a partir de ahí es que se crea todo el proyecto ustedes si quieren tener beneficio de eso de alguna manera ustedes tienen que dar algo a cambio y promulgar un también un proyecto humanitario porque hay tanto que hacer en este mundo tanto 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 que hacer que bueno entonces sería importante que también piensen en una posibilidad de cómo pueden ayudar a los demás es importante eso muy importante para el progreso de la humanidad seguir siempre elevando la frecuencia del planeta en amor incondicional compasión y empatía porque hay mucha gente esto he visto algunos videos últimamente lo que está sucediendo en determinados países y la verdad que la crueldad es es realmente muy 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 grande así es que ese tipo y no estoy hablando de gente adulta estoy hablando de niños niños que vi un video horrible y bueno uno dice bueno y la educación de estos chicos donde estuvo por ejemplo así que por favor sigamos en nuestra en nuestra misión de elevar la frecuencia así esto se expande ustedes saben que la luz la luz se expande siempre y la luz siempre triunfa también llegó el momento yo sé que hay muchos retractores también porque piensan y dicen bueno no se están cómodos en su sistema en el que están pero como le dije tienen el síndrome de estocolmo y también hay que entender de que todo esto tiene no es eterno y que siempre va a haber siempre va a haber un término para comenzar una nueva época estamos cerca de la era de acuario esto el flash todos los rayos gamma que están cayendo a todo dar eso es importante y por sobre todas las cosas es que esto va para la famosa era de oro o era dorada que tanto deseamos queda poco tiempo por eso hay que elevar la frecuencia tengo en breve también dos canalizaciones de dos personas que no se conocen que viven totalmente a diez mil kilómetros de distancia cada una y sin embargo están diciendo lo mismo y eso lo hace lo voy a también a subir prontamente en el canal para que ustedes tengan una idea y cómo va si junio fue un mes digamos movido julio también lo va a hacer así que esperense y bueno y también recordemos que nosotros estamos el planeta está caía ya comenzó su transición ya comenzó su cambio desde agosto de dos mil diecisiete precisamente al menos yo lo veo analizado justamente a partir de ese momento en donde todas las cosas comenzaron a cambiar a movilizarse con más este más tormentas más huracanes más terremotos más sismos más tsunamis y más de todo con lo cual porque ustedes tienen que entender que la tierra está haciendo su transformación y es como si fuera una mujer que está pariendo entonces una mujer cuando está pariendo tiene un trabajo de parto importante antes que salga el bebé antes que salga el fruto entonces exactamente estará ahí en ese proceso así que esperemos cualquier o sea es parte del proceso no hay que entrar en pánico una persona que me preguntó sobre la portada esa de economics quiero explicarte una cosa la de esa portada para mí es programación predictiva no encasillarse en el miedo ni en el pánico nunca más no juegues ese juego hay otra realidad entendiendo que tu energía tu energía elevada a una frecuencia alta eleva la frecuencia del planeta acoplémonos a eso no nos dejemos engañar por publicidad predictiva y programadora olvidemos esos paradigmas olvidémoslos eso no va a suceder aparte piensa bien quién de quién es esa revista quién es que hace esa revista quién está detrás piensa eso piensa de dónde vienen esas informaciones esos dibujitos que hacen ¿dibujito de qué? ¿cuál es el plan? piensa quién es dueño de esa revista quiénes son y cuál es su intención programación predictiva ahí está contestada la pregunta creo que no es necesario más análisis porque ya lo he comentado hay muchos otros canales donde ya se dieron el lujo de dedicarle mucho tiempo pero creo que la respuesta está clara y siempre hay que tener discernimiento el discernimiento es una parte lógica de nuestro pensamiento y el discernimiento tiene que ser eficaz y pensar y saber de dónde viene quién es el que está detrás de ese de esa revista tan famosa ojo con esto bien chicos todo se está encaminando mañana este el bueno este video lo subo sábado 4 de julio el día de la independencia en Estados Unidos donde va a haber también un eclipse importante a nivel mundial bajo una luna llena en Capricornio así que por favor elevemos la energía muy rápidamente este eclipse está viene después del eclipse solar que hubo y el eclipse anterior del 5 de junio también de luna y estuvo en el medio del eclipse solar entonces ese eclipse solar lo que estuvo haciendo abrió un portal una expansión de conciencia para que todos nos adhiramos a esa fuerza y entendamos que entre estos dos ecleses lunares tenemos pueden suceder muchas cosas pero están nosotros trascender este momento que estamos viviendo a nivel mundial es de trascender nosotros debemos trascender todas estas situaciones y el trascender es también el transformar y depende de nuestra acción depende de nosotros a donde queremos estar nunca se olviden de eso bueno queridos muy agradecida por todo realmente súper agradecida o sea impresionante la familia se va creciendo la comunidad va creciendo y realmente totalmente agradecida con todos con todos y con los que van viniendo también bienvenidos algunos que algunas personas que están integrándose nueva nuevo nuevos al canal les pido que vayan a la lista de videos para que busques el video que quieras este este canal se abrió con la intención de expansión de conciencia y de evolución espiritual hay muchos videos sobre justamente evolución espiritual y expansión de conciencia y también están las entrevistas con todos los entrevistados maravillosos que han pasado por el canal que algunos han repetido y otros que van a repetir en breve también vendrá a la Marta Saraswati y bueno todos los demás que son tan bellos y que han dejado una información estupenda tenemos contactados físicos contactados por astral canalizadores tenemos entrevistas como le hicimos a Luisuria tenemos muchísimas casi todas las entrevistas que anteriormente hice fueron a gente contactada canalizadores y también a este por ejemplo el periodista Luis también fue estuvo Marta bueno Rafael Rubalcaba con todo su investigación en Genezara y Gessara así es que hay de todo y para todo o sea tú mismo puedes elegir la que quieras te invito a que veas la lista de videos para que tú mismo o tú misma elijas bueno sin más aquí los dejo muchas gracias un gran abrazo cósmico de luz y que la fuerza del universo los acompañe siempre muchas gracias bendiciones mucha fuerza mucha luz y mucho amor incondicional hasta prontito chau chau